Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. Pocos meses han transcurrido desde que se recibiese el decreto de erección como agrupación parroquial de la Sacramental del Santísimo Cristo del Amor y Humildad ante Caifás, María Santísima de las Nieves, Santa Ángela de la Cruz y San Antonio Abad, con sede en la parroquia de la Desilla. Poco más de cinco meses después ha tenido lugar otro acto de gran importancia para esta agrupación, como ha sido la solemne bendición de la imagen de María Santísima de las Nieves. Dicha bendición tuvo lugar en el transcurso de una solemne eucaristía a las siete y media de la tarde ayer y estuvo presidida por don José Mazuelos Pérez, obispo de Asidonia, Jerez. La parte musical corrió a cargo del coro de la capilla musical Catedralicia de Jerez de la Frontera. Carmen González e incipión a Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16.